Provócame, a mí, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, a ti, de piedad, provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, a ti, de piedad, provócame, libérate de una vez, de valor, encuércate, provócame. Conquista mi amor, conquista mi amor, De siempre al día, tú eres mi obsesor, sé que me sigues, por donde voy, y me brillas en cada recor, pero tú traes tu paso, te escoges en mi sombra, y no me gustan, yo, Provócame, provócame, a mí, acércate, provócame, a ver, atrévete, Comence, Dom, compista mi amor, Comence, Dom, compista mi amor, Comence, Da Club, compista mi amor, Comence, ¡Gracias! ¡Gracias!